Muy buenos días, hoy es miércoles 21 de junio del 2023. Hoy los dominicanos sentirán, podrán notar el día más largo del año y la noche más corta. Hoy inicia el verano en la República Dominicana. Y hoy en esta plataforma iniciamos la denuncia más fuerte de ese operativo que recientemente montó la procuradora Jenny Berenice Reynoso en la ciudad de Santiago. Nunca antes visto setenta y pico de fiscales, mil trescientas tropas y varios helicópteros que conten acta esta denuncia porque en las próximas horas estaremos con este video y nuestros abogados depositando este video como una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República directamente dirigido a la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Estamos hablando de los dueños del microtráfico en la ciudad del Cibao, sobre todo en toda esa región, esa vasta región del Cibao que es una región de por sí muy productiva, pero centrando su foco de atención, su área operativa en los barrios de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Escuchen esto, los dueños del microtráfico en el Cibao, sobre todo en Santiago, son y parte de todas esas provincias cibaeñas, son Joel Ambiori Pimentel García, alias La Jota, Rafael Tomás Conil Salcedo, alias Niño Jogdó, Chicho. Los primeros dos son socios. Chicho es otra facción y Nino Comemezcla. Pero ahora estamos desvelando las conexiones, el sicariato, el control de cárceles, los muertos de esta primera organización que es la organización de Joel Ambiori Pimentel García y Niño Jogdó, que se le acusa de supuestamente haber amenazado a la procuradora Miriam Germán Brito, pero que por otro lado tienen más de 300 muertos en el Cibao, aparte de que tienen aterrorizado a los medios de comunicación, a los comunicadores, a los que no le pagan, a los que no le reciben dinero, porque hay muchos que son pagos por ello. Le presentamos la funcionaria de este gobierno, que es mujer, convive supuestamente con Niño Jogdó, con Rafael Tomás Conil Salcedo, que es de La Vega, que es funcionaria de aduana y que en esa relación sentimental y de negocio, nuestras fuentes la señalan directamente como la persona que maneja el entramado de las cárceles para que la Jota y Niño Jogdó manejen esos recintos penitenciarios. Ella es quien le hace los contactos según nuestras fuentes que son de adentro. Esta joven es supuestamente también quien le administra parte de su dinero y que mueve presos de una cárcel a otra cuando ellos quieren hacer alguna ejecución. Le presentamos a la joven Carmen Rosalías Hernández Acosta, acompañándose en esta foto del presidente del Partido Revolucionario Dominicano y ex-candidato a la Presidencia de la República en varias ocasiones, el ingeniero Miguel Valgas Maldonado. Le presentamos a la joven Carmen Rosalía Hernández Acosta, en esta ocasión tomando pose con el actual ministro de Interior y Policía, Jesús Chubasque, así como también con el ex-presidente de la República y hombre duro del gobierno y del PRM, ingeniero Hipólito Mejía. Y en esta foto se la presentamos acompañando al señor Tony Peña Guava, quien es el director del Gabinete Social de la Presidencia y con el director de prisiones, haciendo donativos de equipos médicos, de medicamentos, de utilería a los presos. Pero ¿saben ustedes qué? Esto que están regalando ahí lo está donando el cartel de la J y de Niños Octobre. Le presento un recibo donde ese recibo de apenas 25 mil pesos salió y lo pueden investigar las autoridades para que Carmen Rosalía Hernández Acosta sacara un boleto aéreo para viajar a Panamá donde estaba escondido Rafael Thomas Conil Salcedo alias Niños Octobre, con quien mantiene una relación amorosa. y de donde Niños Octobre intentó con un documento falso buscar visa norteamericana y fue descubierto y al ser descubierto salió para la ciudad de Madrid, España. Ahí le facilito en el periódico, en el portal de la página corrupciónaldesnudo.net toda esta documentación para que ustedes puedan seguir de cerca todos estos documentos, el pasaje, el documento falso, el documento real, el documento de su verdadera esposa. En fin, esta joven, Carmen Rosalía Hernández Acosta, supuestamente es la persona que le da facilidades con el director de prisiones y con funcionarios para que esta gente maneje en cárceles en la República Dominicana. también le permite conseguir el traslado de presos cuando un preso ellos lo quieren eliminar y ese preso lo quieren poner para una de las prisiones que ellos manejan, que ellos controlan, lo hacen trasladar o viceversa. también hacen trasladar a sus sicarios a esas cárceles que ellos tienen control pero que no quieren calentar a los que están dirigiéndola y le traen los sicarios de otra cárcel, se lo van poniendo, como lo vimos ayer en el caso de Alcapón y Tolo, uno a uno hasta que lo ejecutan. La joven Carmen Rosalía Hernández Acosta, supuestamente es funcionaria de aduanas desde donde le da facilidades, según nuestras fuentes, a este cartel para tomar facilidades de entrar sus mercancías y sacar esa mercancía hacia Europa y los Estados Unidos. aquí se la ponemos en bandeja de plata a la Procuraduría General de la República para que profundice, para que vaya al centro, al ojo del huracán para ver de qué categoría por sus vientos este es. le presento también al señor Yoandy Vázquez Ureña Andrés que reside en la ciudad de La Vega al igual que Carmen Rosalía Hernández Acosta que supuestamente es la persona que le entrega el dinero a Carmen Rosalía y que esta supuestamente gana 200 mil pesos semanales pero oigan la historia de este Andrés que es la mano derecha de Rafael Tomás Conil Salcedo, niño Jocdó. Este individuo que tuvo preso en el 2008 por asalto a mano armada se presenta recientemente, 2021, ante las autoridades del cuartel de La Vega de la policía que acababa de detener a un vendedor de drogas y que lo había apresado con dinero y con diferentes drogas. Y este señor se presenta al destacamento y exige que le entreguen al joven apresado un joven de 25 años si no me traiciona la memoria creo que apellido de León o León y dice ese joven trabaja conmigo pero a un tipo que lo han agarrado con droga que tiene varias porciones de pastillas, de marihuana, de cocaína más dinero que estaba menudeando que la policía lo estaba dando seguimiento porque sabía que era el distribuidor de la droga en La Vega y él dice no, ese trabaja conmigo ese joven y no se lo quieren entregar y bravea en el cuartel y se pone tan beligerante porque él estaba preguntando por un oficial de la policía que parece que era el contacto de ellos pero ese oficial en ese momento no estaba en el cuartel estaba en la capital y parece que el oficial que acababa de llegar nuevo todavía no le habían dado lo que le correspondía para estar basqueando a esta gente y protegiéndolo no lo conoce y dice no, no, pero hay este tipo con esa prepotencia y lo revisa y les requise el carro una jipeta Toyota Blanca y cuando van a la jipeta encuentran cuatro carnet de prensa este individuo se identifica como periodista porque él es que le paga a funcionarios a policías a oficiales y tiene unos periodistas de renombre que después ustedes lo van a conocer en corrupción al desnudo incluyendo periodistas que residen en el extranjero que él es que le paga para que no hablen del cartel de la Jota ni de Niño Jogdó sino que se centren en otros carteles que se centren sobre todo en Niño Comemezcla todo aquí en corrupción al desnudo y cuando lo revisan cuatro carnet de prensa una gorra con insignia de Teniente Coronel y 977 mil pesos y otra cantidad de dólares y entonces también lo apresan hasta que se mueven los contactos y entonces hay que soltarlos los sueltan a los dos corrupción al desnudo trayendo esta problemática para que lo conozcan los dominicanos y la conozca el mundo y sobre todo poniéndole herramientas en la mano a la Procuraduría General de la República sobre todo a la magistrada Jenny Berenice Reynoso para que pueda perseguir con eficacia con eficiencia y someter a estos bandidos atención departamento de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica atención departamentos que tienen que ver con la prevención y persecución de este flagelo del narcotráfico que tanto daño le hace a la humanidad corrupción al desnudo la voz del que no tiene voz corrupción al desnudo la plataforma que informa a los dominicanos y al mundo que Dios no bendiga dominicanos gracias corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias